¿Cuánta cosa es un...? Sí, eso es lo que queremos, la revancha inmediata. Pasó una semana, pero lo hubiéramos querido la siguiente semana después del Clásico pasado. Una bonita prueba para nosotros para demostrar que eso no nos inquieta, el haber perdido. Nos ocupa más que nada. El equipo más unido que nunca después de lo que pasó, ¿no? Sí, el equipo siempre está unido. El equipo desde que empezamos nos planteamos bien los objetivos. Y creo que se va a ver logrando objetivos, calificando a Liguilla, siendo protagonista en la Liguilla también. ¿Qué lección se aprendió en el partido frente al Guadalajara, Javier? Bueno, creo que hay que afrontar todos los partidos con mucha intensidad, con mucha hambre, con mucha garra. Creo que no nos podemos relajar ni un tantito, ¿no? Oye, Javier, en este Clásico Cruz Azul no viene muy bien, solamente tiene un triunfo en lo que va del torneo. ¿Crees que ya quizá más presionado Cruz Azul por esta situación? No sé, siempre lo he dicho, no nos preocupamos del rival, nos ocupamos de nosotros. Creo que nuestro mayor rival somos nosotros mismos. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, vamos a salir con el resultado.